En mi campiña yo soy feliz 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 ¡Gracias! Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, les tomates. Je veux ? Je veux les tomates. Très bien, les tomates. Hop, je les mets dans un sac. Et autre chose ? Moi, je veux de la salade. Ah, vous voulez de la salade ? Même ça c'est pour mon ajel. C'est toi qui l'achète. Encore ! Ahora, vamos a descargar. Y vamos a descargar. Bien, vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Encore. Posé jusqu'au... Enlève pas ton doigt. Tring! 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 Citron. Entonces, ¿qué es esto? Un chien. Un masque, un pozo, un batido, un ananas, un bus. Un hombre de neige. Un hombre de neige. No hay un poco más de tiempo. No hay un poco más de tiempo. No hay un poco más. No hay un poco más. No hay un problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Lunfé! 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 ¡Obligé! ¡Lorque Jean le reconnoit! ¡Alors les chefs souprivent te di! ¡Tu es un grandfils bienvenido! ¡Lunfé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!